Y ahora tenemos el gusto enorme de tener en línea a Edgardo de Petri. Compañero, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Gracias por atendernos, un gusto tenerte acá. Bueno, en principio queríamos que nos comentes un poquito de este plenario de la militancia que están impulsando. ¿Cómo viene eso? Bueno, la verdad es que nuestra intención es hacer un aporte en una mirada integradora. Viene hoy Gabriel Catopó, Ministro de la Pública de la Nación. Un compañero valioso, no solamente por el lugar de la gestión, sino porque, como ex intendente de San Martín, como un cuadro muy fuerte del Poder Ejecutivo Nacional, puedo obviamente expresar la mirada que tiene sobre el proceso político que estamos viviendo en la Argentina. Hemos convocado a otras, lo hacemos en conjunto con otras organizaciones, Gastronariste de Octubre, los compañeros de la 26 de Julio, compañeros de la Germán, el Frente Barriar de la CTA. Bueno, nos vamos a dar cita como para hacer un espacio de debate y fundamentalmente de comprometernos a seguir militando el proyecto nacional. Obviamente, a sostener y proyectar las iniciativas del Gobierno de la Nación, las que están en marcha, muchas de ellas importantes, y otras que nos faltan, para ver de qué manera profundizamos lo que es una necesidad y una demanda muy fuerte en nuestro pueblo, que es fundamentalmente atacar la distribución más equitativa de la riqueza que estamos generando todos los argentinos. Así que desde ese lugar tenemos una expectativa de escuchar la palabra de Gabriel y la de los compañeros. Desde los medios de comunicación se demoniza el debate o la discusión. en este momento histórico que, desde tu experiencia política y tu militancia barrial cotidiana, ¿qué importancia tiene para vos el debate, la discusión, el intercambio de ideas en este momento histórico? Siempre vamos a ser mejores si podemos debatir las cosas. A mí me parece que el debate y la movilización popular mejoran al proyecto. Y cuando digo el proyecto es al Gobierno, es a la CGT, a la CTA, a los empresarios nacionales, a los intelectuales, a la militancia social, a nuestros dirigentes. Siempre es mejor debatir y movilizar, porque los grupos económicos, los techins, los perecompan, los ungibor, los sectores, los pagani, los darkos, los tapabuzis, la serenísima, las gallíferas, las empresas eléctricas, todos los sectores, la mesa de enlace, ellos no necesitan el debate. Ellos ejercen el poder todos los días, condicionan el desarrollo de la política económica del Gobierno por su capacidad monopólica, por su capacidad oligopólica, porque tienen y son formadores de precios. Ellos no necesitan ni debatir, ni estar sentados en el Congreso, ni siquiera a veces necesitan tener el Gobierno Nacional. Directamente aplican vía esa corporación y ese poder aumentos de precios que transforman en ganancia a lo que es salario e ingreso de la población. Así que está muy bien que se debata, está muy bien que se organice, está muy bien que se movilice, y obviamente también está en nuestra necesidad y nuestra capacidad fortalecer las políticas de pública, fortalecer las políticas de Estado, y seguir debatiendo a nuestro interior la necesidad de fortalecer al Gobierno de la Nación, a los gobiernos provinciales y a nuestros municipios, para que estas medidas a favor de los intereses populares y a favor de los intereses en nuestro pueblo. Así que yo veo muy bien que se debata y que públicamente expresemos no solamente opinión, sino acciones, acciones que nos vayan devolviendo también la fuerza, la esperanza, y también la posibilidad de seguir profundizando el rumbo para el que nos vota a nuestro pueblo. Me parece correcto que lo hagamos, por eso estamos convocándonos. Eduardo, en función de lo que ibas planteando, y después le dejo a Eugenio, perdón, el co-conductor, una pregunta, va apareciendo ahí la riqueza, y habitualmente desde los medios de comunicación se habla mucho de los pobres, de los que cobran planes, pero no se habla tanto de la pobreza, de la riqueza, vos ahí nombraste unos cuantos, ¿no? Es tiempo de empezar a debatir el tema de la riqueza, ¿no? Sí, bueno, obviamente que acá hay todo un ocultamiento, porque son grupos económicos también los que comunican, o sea, uno de los principales formadores de precios e interesados en que no se discuta la destrucción de la riqueza es el grupo Clarín, o las grandes corporaciones mediáticas, porque acordémonos que cuando Alberto Tamande saca el decreto limitando que no puede haber aumentos en plena pandemia por el uso del carnet, por el cable y por todo lo que viene de medios de información y de comunicación, hoy tan necesario para comunicarlo entre nosotros, un juez que tiró para abajo el decreto de su gobierno y que le dio vía libre el aumento de los grupos económicos obligados a la comunicación. Entonces, obviamente que acá los factores de poder se unifican, se unifican los grupos económicos, se unifican los grupos mediáticos, se unifican sectores de la justicia, se unifican obviamente los que defienden la acumulación a una costa de las necesidades o de la pobreza de nuestro pueblo. Entonces, en ese sentido, discutir la distribución de la riqueza es necesario. Nosotros tenemos muchas cosas de avance que están ocurriendo en Argentina, otras cosas no tanto y otras cosas faltan. Bueno, el que va a es abordar el debate, defendiendo una idea, defendiendo un proyecto y defendiendo una causa. Nosotros somos continuadores de la recuperación, primero de haber derrotado el macrismo, no solamente en términos electorales, sino que lo derrotamos en la calle. O sea, nosotros para que vuelva el frente de todos, hicimos paros nacionales, movilizamos, denunciamos en todos los foros, nos plantamos en el Parlamento con los diputados que teníamos, resistimos con nuestros compañeros. O sea, nosotros venimos desde ese lugar y somos parte del proyecto nacional con Néstor Quinders, que es el director de Argentina, junto con Cristina. Y obviamente vamos a defender esta unidad con nuestro presidente, con Alberto Fernández, con Sofía Maza, con el kirchnerismo, con todos los tres populares que hay que fortalecerse y se fortalece uno en el debate. O sea, la unidad no es uniformidad, es unidad en la diversidad. Unidad aún en la diferencia. Y cuando uno abre la discusión del conjunto, pues las decisiones van a ser mejores. Siempre son mejores las decisiones. Y esto es, para esta experiencia de gobierno, la de Alberto, como también fue para la experiencia de Néstor y de Cristina, y para cualquier otra experiencia de gobierno, de conducción de una fuerza política, de una relación sindical, siempre la democracia nos riquece y nos permite mejorar la mirada para saber cuáles son las decisiones que hay que tomar. Eugenio, ¿alguna pregunta? Quería preguntarte si escuchaste algo del documento de los curas en opción por los pobres, si tenés algún comentario sobre eso. Escucho todo, escucho, escucho todo, mientras puedo y leo. Escucho todas las miradas. Obviamente que ese documento es importante para nosotros. Igualmente un documento no nos alcanza a graficar la gravedad de la situación. Acá hace seis años que venimos con crisis muy profundas. Y acá le damos, no solamente la pandemia sin virus que fue el macrismo, ni una destrucción muy fuerte del Estado, del aparato productivo nacional, la duplicación de la desocupación, de la pobreza, los precios relativos de la economía que cambiaron todos, sobre todo los precios de los alimentos, la caída de los salarios, digamos. Venimos de una crisis que aceleró la pandemia. Entonces me parece bien todos los documentos. Ahora hay un punto que es que todos los aportes de todos los compañeros tenemos que tratar de que nos sirvan para consolidar iniciativas de políticas públicas que hagan avanzar al gobierno, que hagan avanzar al Estado en la intervención del modelo económico, del modelo social, en función de decisiones que distribuyan el ingreso y que mejoren la calidad de vida de nuestra gente. O sea, es lo mismo, el debate que vamos a hacer acá hoy no es para hacer ni una defensa acertada del gobierno, ni para contestarle a la oscura adopción por los pobres, ni para contestarle a alguna compañera o algún compañero o algún sector. Lo hacemos desde el compromiso de ser representante del pueblo, de una parte del pueblo argentino, de una parte de la militancia, de una parte del frente de todos, que obviamente debe ese análisis, debe darnos fuerza, debe darnos mística, debe darnos identidad de donde hablamos, debe construir hacia la unidad, pero desde nuestro lugar. O sea, nosotros somos movimientos sociales, somos clases trabajadoras, somos movimientos populares y de ahí tenemos que opinar. Y cuando lo hacemos no es en contra de nadie, sino a favor de la gente, de nuestro pueblo. Y sigue apuntando a los intereses que estuvieron con el macrismo gobernando y que hoy tratan de seguir gobernando, aún no teniendo el aparato del Estado. Aún no teniendo el aparato del Estado, tienen poder, tienen capacidad de daño, tienen una posibilidad de seguir acumulando riqueza a costa de la disputa que tienen con el gobierno y la que tienen con el pueblo. Porque en realidad, ellos mientras sigan generando riqueza y la concentren, y la fuguen o la acumulen en divisas o en ganancias, es muy difícil cualquier intento del gobierno o de los sectores populares por mejorar calidad de vida. O sea, hay que apuntar ahí, fuertemente, y hay que tener una mirada y una comprensión de todos los sectores y escucharnos a tomar las mejores decisiones. Por ahí creo que es el camino. Edgardo, muchísimas gracias por la comunicación, suerte en el plenario, y bueno, gracias por atendernos. Le mando un abrazo. Le mando un abrazo.